crecimiento mínimo. En este sentido, el gobierno de Guanajuato ya estableció una previsión, se harán recortes en gastos como estudios, consultorías y viáticos de los servidores públicos. Márquez comentó que también se trabaja en un programa de austeridad que se aplicará en 2016. Se trata de privilegiar aquellos rubros del presupuesto que impactan en la generación de empleos y los que no, pues, sufrirán recortes. Esto dijo Miguel Márquez. Yo esperaré, sobre todo, privilegiar la inversión. Habrá algunos ajustes para el próximo año. Sobre todo, insisto, gasto corriente, ¿no? Disminuir consultorías, disminuir un poco estudios, disminuir gastos, sobre todo, de nosotros, ¿no? Como servidores públicos. Entonces, hacer un ajuste ahí. Pero, afortunadamente, dentro de lo que venga el próximo año, yo sí que, Guanajuato no va a parar en sus inversiones. Guanajuato va a pedir con un buen crecimiento.